Vamos a empezar, porque esto, la verdad, que lo que está pasando en España empieza a tener ya repercusión en Europa y son vídeos que se han hecho virales, por ejemplo, el encendido discurso de un eurodiputado que directamente saca los colores a Sánchez. Vamos a escucharlo, véanlo. Señor comisario, estamos preocupados, profundamente preocupados por el Estado de Derecho en España. Estamos acostumbrados a hablar aquí de Hungría y Polonia, y con mucha razón. Sin embargo, las medidas adoptadas por el gobierno español durante el último año y en los últimos años son muy, muy preocupantes. No podemos olvidar que el Consejo General del Poder Judicial ha quedado paralizado completamente por decisiones tomadas por este gobierno. El Tribunal Supremo no ha aplicado, o mejor dicho, el Ministro de Educación no ha aplicado decisiones del Tribunal Superior que afectan a Cataluña. Ha habido amnestías para personas condenadas por el Tribunal Supremo. El delito de sedición ha sido cambiado radicalmente y también el de malversación. De esta manera, las leyes aprobadas de manera no consensuada y acelerada han sido aprobadas para favorecer a individuos cuyos nombres y caras conocemos. Son leyes absolutamente inconstitucionales. Pues ahí tenemos, amigos, lo que dice este señor. Es evidente. Si es que estamos hablando que ya Sánchez derogó delito de sedición, bajó la condena de malversación, dio un indulto a unos golpistas. Es que ya lo ha hecho. Y ahora sigue. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Rubén Tamboleo. Buenas noches, Rubén. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, querido Jesús Ángel. Un placer, como siempre. Rubén, estamos viendo que, como le he dicho yo a don Roberto Centeno, este es el primer acto, digamos, del golpe definitivo de Sánchez. Pero es verdad que el golpe viene ya desde hace cinco años, con hechos tan determinantes como el control del Tribunal Constitucional, el ataque directamente a los jueces por ministros del Gobierno de España, leyes para condicionar el Consejo General del Poder Judicial que no se pueda renovar determinados cargos. También hemos visto, pues, cesiones y la suelta de los terroristas de ETA. Y ahora ya vemos directamente la amnistía. Si es que el golpe estaba cantado. Lo lamentable es que haya habido unos resultados que le dieran, de la forma que le dieron, una posibilidad de formar gobierno a este tipo y montar este nuevo Frente Popular que nos lleva directamente a un conflicto civil, ¿no? Así es. Y, efectivamente, yo creo que has puesto el dedo en la llaga. El problema son los resultados. El problema es la alternativa que se puede ofrecer a todo esto. Porque, mientras que les gusta edulcorar y hacer grandes obras de teatro, diciendo que los problemas en la Unión Europea estaban en Hungría o en Polonia, pues ya estamos viendo como nuestros colegas europeos también tienen preocupación por lo que está pasando en España, por lo que está pasando, por lo que ha pasado, porque esto, efectivamente, tiene ya un recorrido, y por lo que puede seguir pasando. Entonces, aquí recordemos que hay gente a la que muchas veces se le olvida, a nuestros amigos, especialmente de derecho, que algo sea legal no significa que sea bueno. Pueden llegarnos ahora a meter con colador una amnistía que sea totalmente legal. Se llame esta, además, como se llame. Y Pedro Sánchez, hasta las que se declararon... Pero bueno, no sería legal porque estaría en contra de la ley fundamental, que es la Constitución. Sí, sí. Pero él, que no se nos olvide, ha tomado, con conde pumpido de por medio, el Tribunal Constitucional y... El Tribunal Constitucional, directamente. Claro. Mi temor es que estén en conexión directa ahora mismo, cosa que me parece muy probable, y que, por lo tanto, el texto que vaya a ser aprobado por el Congreso de los Diputados, ya sepan en el Tribunal Constitucional, como, pese a los recursos que se puedan plantear, como, por ejemplo, un recurso del Partido Popular... O sea, que usted está insinuando, o no lo insinúa directamente, que el texto que se vaya a presentar en el Congreso de Diputados está pactado directamente con con de pumpido. Está limado de tal manera que, en un pleno al que llegue un recurso de inconstitucionalidad, declaren que vaya a ser constitucional. Entonces, por eso va ahí mi argumento de que tenemos que recordar y tenemos que contarle a la gente. Tenemos que ser muy pedagógicos, explicándoles que, porque algo sea legal, no tiene que ser bueno. O sea, la legalidad y la moralidad, la ética y los intereses de una nación, en este caso la nación española, pues van mucho más allá de lo que sea un marco legal. En España, que es lo que está denunciando este eurodiputado, el marco legal se lleva viciando ya unos cuantos años. Entonces, esa es la diferencia, porque se ha viciado el Código Penal. Se está viciando lo que se está haciendo con el Tribunal Constitucional. Y se está viciando otras leyes como la que puede venir, se llame como se llame. Pero, don Rubén, se está viciando directamente porque se está cometiendo una ilegalidad, que es directamente no cumplir las leyes, la ley fundamental, que va en contra de todo eso. Sí, sí, pero... O sea, digamos, la base de lo que está haciendo este tipo es incumplir la ley fundamental y luego es utilizando las leyes como derecho de autor. Esta me conviene, la arreglo y esta no me conviene, no la aplico. Sí, sí, pero una vez que queda aprobada por el Congreso de los Diputados, la ley no es de Sánchez, la ley es del Congreso de los Diputados. La ley es de las Cortes. Y si luego no se declara ilegal o anticonstitucional, pues es plenamente legal. O sea, es plenamente legal lo que se ha hecho con los indultos, es plenamente legal lo que se ha hecho con el Código Penal. Pues eso es lo que hay que enseñarle y lo que tenemos que combatir. O sea, que lo que necesitamos es un nuevo marco político que motive a la gente y que motive una verdadera mayoría en España, que ahora en las últimas elecciones generales no la ha habido. Entonces, yo creo, y ya lo veremos, pero si siguen las cosas el curso probable, pues habrá una investidura de Pedro Sánchez y habrá una ley de amnistía, se llame como se llame y se le ponga los colores y adornos que se le quiera poner, que luego tenga el visado, el visto bueno, de una forma u otra, del Tribunal Constitucional. Entonces, por lo tanto, el nuevo marco legal sanchista, pero del sanchismo es mucho más. El sanchismo ya es todo el Partido Socialista, salvo estos cuatro señores que están muy mayores, o sea, que tienen un recorrido limitado. Don Rubén, ¿qué cree usted que tendría que hacer su majestad de rey sabiendo que Pedro Sánchez lo que quiere dar es un golpe de Estado, que quiere derogar a la Constitución por la puerta de atrás, que quiere destruir la división de poderes y que quiere acabar con la libertad, pues aprobando una amnistía que a todas luces va en contra de la norma principal de España? Pues tanto el rey como su padre han tenido varias veces para intervenir. Yo lo he contado en Distrito Televisión muchas veces cómo podría en su momento Juan Carlos I haberse arrojado el derecho a no firmar algo y haber pedido en ese momento con su influencia a las Cortes que el reglamento de las Cortes reglamentara específicamente que pasaba cuando el rey, como ocurre en otros muchísimos países, no firma algo. Pero yo creo que ya en este punto no se puede llorar por la leche derramada. Estamos mucho más lejos de eso y yo no veo ninguna situación en la que este señor no vaya a pasar completamente por el aro. Entonces, lo más probable es que firme todo y que le dé la investidura, que le llame la investidura a Pedro Sánchez. Porque el momento en el que tenía que haber plantado bien paré la jefatura del Estado hace mucho tiempo que ya pasó. Gracias.